también como activista. Y en este sentido, sí, la provincia de La Rioja representa para muchos sectores del país, no sólo grupos y corporaciones que tienen enormes proyectos, dos de los cuales yo me he involucrado de cerca, como puede ser la atracción de litio y los agronegocios, pero también comunidades que resisten, ¿no? De hecho, en este mismo viaje nos hemos juntado con la comunidad de San Blas de los Auses y la comunidad de Famatina que aparecen como referencia de resistencia y de, en un contexto actual, nacional, sumamente significativo donde no sólo estamos con una multiplicación de amenazas sino también de la oportunidad de tener nuestra propia agenda. ¿Por qué hablar de, bueno, lo decís ahí un poco, ¿no? Pero para profundizar, de avanzada extractivista. ¿Por qué digo la avanzada extractivista? Sí. Porque creo que hace 500 años hay un proyecto extractivista en juego pero en particular el ciclo que vemos actualmente tiene un cuarto de siglo, que es donde se aprueban los agronegocios con los paquetes tecnológicos de los transgénicos la mega minería tal como la conocemos se expande lo que es el extractivismo de litio y después el offshore y el fracking en ese esquema un gobierno como nacional como el de Javier Milley y un intento por aprobar la ley de bases que tiene uno de los capítulos al RIGI es quizá la explicitación más brutal de eso tampoco considero que esto haya empezado en diciembre ni mucho menos pero evidentemente hay un intento por la multiplicación en cualquiera de los cinco aspectos que conté, digamos que además ocupa prácticamente todo el territorio argentino. Guillermo, ¿cómo estás Maya? Te saluda. ¿Qué tal? ¿No podemos hablar de desarrollo de los pueblos con el extractivismo? Es un buen punto. No, no hay compatibilidad. Yo creo que ahí hay uno de los equívocos que se han dado equívocos en un sentido benévolo que no es tal, ¿no? Es uno de los intentos por mezclar. Una de las cosas que hemos aprendido acerca de los extractivismos es que no hay compatibilidad con otras prácticas. Le voy a poner nombre propio para que se entienda. Cuando San Juan abraza la mega minería del modo que lo abraza a comienzos del 2000 inmediatamente deja de poder ser un productor, por ejemplo, de cebolla. Cuando San Blas en La Rioja avanza con el intento de expandir su pistachera va a impedir poder producir otras formas agrarias, también la producción de animales. Cuando Antofagasta de la Sierra, que estuvimos ahora en Catamarca, expande su extracción de litio, deja de tener agua para otras prácticas. El extractivismo, ante todo, homogeneiza. Impide pensar en formas diversas y en formas de escala pequeñas y autónomas. Guillermo, también pensar, y hacía referencia recién a La Rioja, sabemos que tenemos una tradición muy fuerte que en el oeste de la provincia y allá hace algunos años, por lo menos 10 años, con la resistencia de los pueblos se logró frenar esta actividad productiva, bueno, esta actividad que pretende de producción el gobierno provincial y que uno de los elementos, creo, más comunes que hubo en aquel entonces y que sigue habiendo es deslegitimar a las asambleas o a los pueblos diciendo que no hay basamento científico para, o que ellos no lo tienen y que no lo dicen o que no lo dan a conocer, para decir que la minería a gran escala es mala. Bueno, vos en contacto con los pueblos y desde el punto de vista científico, ¿qué podés decir de esto? Sí, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. No sé si me escuchaste la pregunta. El intento que se observa en La Rioja lo hemos visto en prácticamente todo el país con diferentes formas, ¿no? La persecución de Morales a los pueblos originarios y a los docentes que se levantaron a partir del intento de reforma constitucional, la persecución que recibió la comunidad de Andalgalá cuando se sublevaba frente a la mega minería, las diferentes formas de represión que tienen provincias como Santa Fe y Córdoba, evidentemente lo que significaron el Chubutazo o el Mendozazo, digo, en todo el país se reconoce esta forma de impedir que las comunidades tomen decisiones respecto a su propio futuro. No hay ningún intento en este sentido frente a estar cumpliendo 40 años de democracia por preguntarnos realmente cómo vamos a hacer para que las comunidades decidan cómo vivir. Y en este sentido es muy interesante y muy importante, y hoy a la tarde ojalá que surja, qué mecanismos institucionales se han dado de apariencia de democracia, ¿no? Por ejemplo, las consultas públicas que se han multiplicado, por ejemplo, tengo muy frescas las consultas públicas en torno al tema del offshore, en Tierra del Fuego, en Mar del Plata, fueron una gran farsa, son una gran farsa. Son cáscara vacía, que nada tiene que ver, por ejemplo, con lo que significó el momento en el cual Esquel toma la decisión hace 21 años de no abrazar la minería. Y hoy es una especie de instancia burocrática empresarial mediada por el Estado donde aparentemente se le consulta a la comunidad, por supuesto que no son vinculantes, por supuesto que están absolutamente aparateadas, por supuesto que tienen instancia de cinco minutos, muchas de ellas absurda, nunca pensando realmente cómo tomar decisiones involucrando a la comunidad. Discutir hoy, como vamos a intentar a la tarde, extractivismo, es discutir la calidad de nuestra democracia y sobre todo discutir cómo seguimos. Guillermo, también estamos charlando con Guillermo Folguera, que es biólogo, que es filósofo de la UBA, que es investigador del CONICET y que va a estar participando en esta charla hoy sobre extractivismo. Pensaba y ponías de ejemplo vos y enumerabas a San Juan, a Catamarca, que tienen esta ya larga historia de actividad minera. Y en el caso particular de La Rioja, siempre uno de los principales puntos que se mencionó fue la escasez y la problemática del agua, ¿no? Como un recurso, digamos, complejo, digo, si pensamos en un recurso básico. Lo que estuviste charlando ya con la gente de La Rioja, ¿qué referencia te hacen? Gracias. 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 Bueno, aquí el gobierno de la provincia o el Estado, en realidad se presenta como un garante de ese tipo de situaciones. Digo, ¿qué opinión tenés al respecto del rol del Estado en esto de, bueno, la la minería, en esto de declarar los recursos y que quede por lo menos el beneficio económico para los pueblos, a diferencia de lo que se viene planteando, por ejemplo, a nivel nacional. ¿Qué pensás de eso? Primero, digo, sea lo inevitable, que es mis propias contradicciones. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en CONICET, me atiendo en hospitales públicas, mis hijas van a la escuela pública. ¿Por qué digo esto? Porque ahora voy a ser muy crítico del Estado. El Estado, en cualquiera de sus formas, nacionales, provinciales y municipales, yo creo que de manera prácticamente sin excepciones ha acompañado este proceso extractivista. Quizás en algún caso, yo por ejemplo he asesorado a la Municipalidad de Gualeguaychú en sus intentos por minimizar los efectos de los químicos, quizás ocasionalmente decidió a partir de la presión social anteponer otros proyectos, pero cuesta mucho ver excepciones en estos 25 años. Reitero, nacionales, provinciales y municipales. Encima, no solo se trata de que el Estado avala, también el Estado genera las condiciones de posibilidad. ¿A qué me refiero? Que en muchos casos la militarización que han acompañado los extractivismos, las represiones, obviamente que Gendarmería, las policías locales, las ha puesto al Estado. También sabemos que las persecuciones judiciales, hoy a la mañana hablaba con compañeros de Chubut procesados, ayer hablaba con compañeras de Exaltación de la Cruz en Provincia de Buenos Aires, procesadas por desplegar la bandera para fumigarnos basta de cáncer. Digo, y entonces ahí aparece otro actor clave, además de lo judicial y además de lo policial, de lo represivo, aparece un tercer actor clave. Bueno, y además de los funcionarios, que son las universidades. ¿Qué pasa con nuestras universidades nacionales? Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chilecito hace un par de semanas, yo vuelvo a la Universidad de Buenos Aires la semana que viene. ¿Qué pasa con la complicidad? Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chilecito en la Universidad de Chile. Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chile. Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chile. Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chile. Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chile. Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chile. Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chile. Universidad Nacional de La Rioja como hoy, estuvimos en la Universidad de Chile. Gracias. 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 Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos contado, bueno, todo lo que tienen previsto para la tarde, allí con la coordinación de Claudio Revuelta, de Flavia Gacetúa y, bueno, con tu exposición al respecto de este tema tan importante y que, bueno, se vuelve a instalar en la provincia de La Rioja. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme y gracias por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Hasta luego.